La reforma fiscal es algo tan abominal Que si el pueblo se deja mancillar, caro la vamos a pagar Unidos estamos hoy en lucha de toda la nación Porque aquí en este país, señores, lo que es una dictadura disfrazada de democracia Y eso hay que acabarlo Reclamamos justicia con los ladrones que se mueren de risa Esto arriba, para nosotros los que estamos abajo, es simplemente intolerable ¿Qué pasó con el pueblo revolucionario? El pueblo unido, vamos a ser vencidos Que luchó en febrero y abril ¡Como el malo! ¡Sí! ¡Al malo! ¡Al malo! Vamos pueblo dominicano, que la victoria, si en verdad la queremos, está en nuestras manos Fausto Hernández Yo soy la voz de cada uno de nosotros Yo no gano medio centavo con eso Lo que quiero es dignidad para el pueblo, eso sí El compañero dijo que aquí no hay clases sociales ¡Aquí no somos ricos! ¡Aquí no somos pobres! ¡Aquí somos todos dominicanos! ¡Sí! 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 ¡Sí!